Y señor, ahora vamos todo el mundo con la manita arriba, uno, dos, uno, vamos, dos, Everybody, uno, dos, everybody with me, aquí, 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 aquí Sí, señoras y señores, tuvimos el placer, el privilegio de trabajar para todos ustedes esta noche. El trabajador Carlos Manuel Céspedes. El quinteto Proposición. La Sonora Universal, el maestro César Echavarría. Y la Dama de Cuba, Caridad y el Resuelo. Muchas gracias, muchas gracias.